Y el Fiscal General de la Nación confirmó la captura de alias Muelas, integrantes de las disidencias de las FARC en Arauca. Alias Muelas aceptó cargos en la audiencia de legalización de captura en Saravena. El mismo Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmó la captura en el municipio de Arauquita de Jesús Manuel Monterrey, Valencia, alias Muela, responsable del asesinato del patrullero de la Policía Nacional y el atentado contra el alcalde de Saravena. En la tarde de hoy, en un operativo entre la Policía y la Fiscalía, hemos capturado alias Muelas, quien regresaba del territorio venezolano y en la ciudad de Arauquita, en Arauca, fue capturado inmediatamente por las autoridades de nuestro país. Muelas es el responsable de la bomba al alcalde de Saravena, que se colocó hoy hace ocho días en Arauca y es el responsable del homicidio al patrullero Jonathan Smith Sierra, quien estando en estado de indefensión, fue ajusticiado de una manera infame por estos delincuentes. Según el Fiscal General de la Nación, alias Muelas recibe orden del jefe de finanzas de la FARC, que se encuentra en territorio venezolano. El señor Muelas recibe órdenes del jefe de finanzas del GAO residual de la FARC, quien se encuentra en el municipio La Victoria de Venezuela. Los colombianos y la comunidad internacional tenemos que tener claro que desde Venezuela se están organizando y orquestando todos los atentados terroristas que se llevan a cabo en Arauca. Los colombianos y la comunidad internacional repudiamos estos hechos. No ha quedado en la impunidad el crimen del patrullero de la Policía Nacional. El jefe de la Fiscalía General de la Nación exige a la comunidad internacional para que Venezuela no siga albergando a más terroristas. Y exigimos que la comunidad internacional le exija a Venezuela que ese territorio no siga siendo paraíso de los terroristas de los GAO residuales de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Es claro que en modo alguno puede ser un país que abrigue el terrorismo. Con la captura de alias Muela quedó claro el homicidio del patrullero de la Policía Nacional Jonathan Smith Sierra y el atentado contra el alcalde de Saravena.